Como si fuera mi último día voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo mi intención No voy a esperar hasta mañana, sin que yo lo tengo Como si no hubiese bien y nos quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Voy a vivir para hacerte feliz, voy a darlo todo por ti Y voy a ser desde ti el mejor que puedas vivir Como si fuera mi último día voy a vivir en la vida Tengo la estrella y la brindada, que se nos escapan ya Quiero marchar adelante, lamentamos por mi nacer Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles Como si no hubiese bien y nos quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Voy a vivir para hacerte feliz, voy a darlo todo por ti Y voy a decir desde ti el mejor que puedas vivir Disfrutar todo aquello que Dios te brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser desde ti el mejor que pueda vivir Y voy a ser desde ti el mejor que pueda vivir Y voy a ser desde ti el mejor que pueda vivir